¿Qué es la pista de Super Nintendo? A Nintendo DS, 3DS, Gamecube, etc, etc En la parte inferior izquierda de la pantalla nos va a aparecer a qué pista pertenece Pero en este caso actualmente solamente contamos con 6 pistas para Super Nintendo Que son ni más ni menos que el circuito de Mario, Prado Rosquilla, Isla Chocolate, Lago Vainilla, Valle Fantasma y la Hacienda Arcoiris Corríganme aquí abajo en los comentarios si es que me hace mi falta una u otra pista de Super Nintendo Pero bien, ya que nosotros tenemos un conteo de las pistas debemos de saber qué pista escoger, cuál es la mejor para nosotros Y aquí yo te recomendaría que escogieras una pista donde diga X al final Ya que esto significa que va a haber más rampas, va a haber más cosas para que nosotros no sea más complicado de romper el combo Que es lo que realmente queremos Mientras menos oportunidades tengamos nosotros de romper el combo va a ser mejor para nosotros Así vamos a poder obtener una mayor puntuación Y qué mejor que vamos a escoger para este ejemplo Zend Arcoiris X Ahora bien, tú te estarás preguntando por qué esta pista en concreto Y bueno, para mí en esta temporada en específico Pues nos viene muy bien Ya que todos los elementos que nosotros tenemos Nos van a aparecer en la tienda Contamos con Bebé Rosalina y con Mario de Metal Que son personajes muy buenos y ambos están en la tienda Ya sea a 800 y a 12.000 monedas respectivamente Ahora, en cuestión de los vehículos También contamos con uno que como pueden ver es el Royal TDI Y yo también lo tengo en las sugerencias del día incluso hoy Y para parte de las alas tenemos dos opciones otra vez que están en la tienda El parapente Bebé ya a 500 monedas Y el ala dorada a 10.000 Así que prácticamente podemos obtener todos y cada uno de estos elementos en la tienda Así que nos va a ser más fácil a nosotros Bueno, de cierta manera completar este desafío sin problemas Ahora bien, yo les estaré dejando aquí una pequeña partida Donde me fue, vamos, fatal Me parece que no me salió furor Y aparte quedé en tercera posición Pero realmente no importa Porque superé ese desafío sin mayor complicaciones Por eso les comento yo de esta pista Que para mí fue, vamos, muy fácil llegar a poder conseguir este desafío Pero como yo les estaba comentando Hay muchas más opciones Donde nosotros podemos conseguir de cierta manera este logro También en esta temporada en particular está el Valle Fantasma X Así que vienen muchas, muchas opciones Para nosotros poder completar dicho desafío Y en esta pista en concreto A pesar de que me salió la habilidad tan mala que es la burbuja Bueno pues, aún así Nosotros pudimos completarlo sin mayor problema Y aparte de quedar en tercero Aparte de varios golpes que me dieron Y me hicieron a mí de cierta manera Atrasarme un poco en la carrera No me impidieron el hecho de que yo pudiera hacer un combo total Con una puntuación de 15,223 puntos Que para lo que nos piden Ya por 523 puntos Ya que lo pasamos Así que, bueno Es una muy buena pista para tener en cuenta Pero de todas formas Si tú no tienes alguno de estos elementos Bueno pues, también te sugeriría Como te estaba comentando anteriormente El Valle Fantasma 1X Aunque aquí, bueno En cuestión del vehículo Ya se vuelve un poco más complicado Ya que ese no aparece en la tienda Pero el piloto y el ala Claro que sí aparecen En este caso Para este desafío Yo te recomendaría Que primero que nada Revisarás los elementos que tú tienes Ya para que así tú tomes una decisión De qué pista vas a escoger Y en base a ello Bueno pues, tengas todo En el primer peldaño Es decir, el personaje que tenga Probabilidad de furor El vehículo que tenga Puntos de acción por 2 Y muy importante Que el ala esté En el primer peldaño Ya que así vamos a poder nosotros Tener más tiempo de combo Que es lo que realmente necesitamos Para los combos totales Y más que nada Para que podamos obtener Una mayor puntuación Pero ahora te toca a ti Coméntame aquí abajo En la caja de comentarios Si te ha servido de utilidad La información vista en este video Y espero que con ello Bueno ya puedas poder obtener Esa bonita insignia Para poder lucirla Ante tus amigos Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Si te ha gustado este video No te olvides de dejar tu like Comentarlo Y compartirlo con tus amigos Suscríbete a este canal Que sé que te va a gustar mucho Si te interesa más Acerca del mundo de Mario Kart Pero también te invito A que vayas a ver Este otro video Que sé Que te va a gustar mucho Y ahora si sin más Me despido por esta ocasión Hasta la próxima carrera